¡Suscríbete al canal! Vemos a la niña, ya la hemos visto dos veces en la capulla Hemos encontrado a cuatro muertos, bueno, a cinco muertos Uno de ellos es Large y otro es el que está en el conducto de ventilación Hemos conseguido explotar la zona que no impedía salir antes Además de ver a un Keplerian que ha muerto Indicios indican que probablemente ese Keplerian fue el problema de lo que está pasando en esta nave Pero no tenemos nada seguro, así que sigamos explorando la zona Nos quedamos, como quizás recordéis, o quizás no recordéis Eh, no, robot Nos quedamos justo delante de la zona de navegación Porque nos acaba el tiempo y veinte minutos yo creo que es suficiente Así que vamos a entrar a ver qué hay Aquí No hay una escalera Ah, los robots no pueden acceder Eso es discriminación Discriminación No en estos juegos Discriminación No en estos juegos Oh, cámaras de seguridad Se ve más nítido que mucho de la zona en la que visitamos Ah, ja, ja, ja Tu ruido te delata, muchacha A palmarla Y con esto nos quedan solo cinco Solo cinco Ah, hay que ver Las ceces Que más se las pronuncio Oigas Usted, hola Eso es otro robot que no funciona Muy bien Ah, que lo arreglo No, los cojo Voy a arreglar yo eso Venga, el estado Locomación no funciona Cámara La cámara y el brazo funcionan Ah, y si funcionan ¿Por qué mierdas no lo puedo hacer yo a verlo, eh? ¿Por qué? Porque esto es una discriminación contra mi persona La batería está perdida Ah, pues aquí tenemos una batería Que encontramos el otro día en la En las zonas del ultramundo Bueno, una zona en la En el resto de donde se lo puede hacer con el capitán En el conducta de ventilación Coño Oh, eso es nuevo Vale, ya tienes batería Robot, sé libre ¿Qué es lo que vas a hacer ahora que tienes batería? ¿Qué es lo que vas a hacer? Accionar una palanca Atención Atención Test de De zona de Gravedad cero Activado Oh, mierda Oh, mierda Venga Y la seriedad se fue a tomar por culo por la ventana Robot Sé libre Accede a la planta superior Por donde no podía salir Vamos Tú puedes Explora nuevos mundos Viaja hasta Japón Viaja hasta más allá del espacio exterior Viaja hasta Saturno mismamente Que es lo que aparece ahí Sé libre, robot Vuela Llega hasta el infinito Vamos Tú puedes Creemos todos en ti Robot Adelante Hacia El suelo Ya te lo has roto, ¿no? Que capaz eres Capaz eres de romperte Ah, no Sigue bien O sea Todos los demás robots Tienen problemas Por unos golpecitos Y ahora este Se estampa contra el suelo Y ningún problema Tí que sí Realismo puro Bueno, pues estamos Al parecer la nave está en Saturno O cerca de Saturno Sí, esto es Saturno No me jodas En serio Nadie lo hubiera podido adivinar En serio Si hay alguien que no sepa Que eso es Saturno Que coja la puerta y se vaya Ojo, ojo, ojo ¿Quién es usted? Basado en la posición ¿Es posible decir quién es? A ver Sentado en una silla Tocándose las narices A dos manos En una posición Estratégicamente colocada ¿Está claro que es un espectador Que no hace nada? No, no, no No puede ser No puede ser Porque estaríamos rompiendo La cuarta pared Yo creo Yo creo A ver Llamadme 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 rarito Pero yo creo que es el capitán Yo creo que es el capitán A ver Que no dice el escáner El escáner Identifica que Usted es su padre Este es el capitán Edward Ha muerto Un momento Si ha muerto la doctora Y ha muerto el capitán ¿A quién tenemos que dar Ordenes de la muerte a la gente? Cuando aquí el capitán Está muerto Por favor Sigue adelante Con tu vida Perdón Me voy a la cámara Iba a aplaudir Y se ha movido la cámara Vamos a aplaudir ¡Bravo! ¡Bravo! El capitán La probabilidad De otro miembro Era bajísima Y si yo soy Me estoy muriendo Quiero morir Me he sentado En la silla del capitán Puede ser La espina del ego A ver Hay una tarjeta Ese ruido Me da muy mal rollo En serio Muy mal rollo La tarjeta del capitán Eso va a dar Eso no va a dar poder Podemos abrir todas las puertas Y este papel ¿Qué dice? Nota final Mis daños son muy graves Y he decidido Que esta nota Sea mi último Que esta recopilación De eventos De la nave Sea mi última acción Un meteorito Ha chocado Contra la nave Damry Dándonos que Dándonos que Los alienígenas Que capturamos En Keplaf Dos Dober Un planeta Que se acaban de inventar La oportunidad De atacarnos Es decir Estaban en el año De Saturno Los asteroides Los asteroides La han hecho pupita Y los alienígenas Que me han capturado Se han salido fuera Y se han puesto a atacar Nuestra única esperanza Era bajar el oxígeno A tope Y ponernos los trajes Fui herido de gravedad Y me encerré en esta zona Tengo una tripulación Muy buena Rezo para que Se os vivan Y regreen Y regré Detur Regré Regresen A casa Pero ya ves que no Que han muerto La mayoría Por no decir todos Bueno, yo no sé Si estoy vivo Estoy muerto Yo solo sé que estoy Estoy vivo Bueno, estoy Veo unas piernas Las piernas azules Esas Bueno, es una manta Supongo No creo que nadie Tenga unas piernas azules ¿Alguien tiene las piernas azules? No quiero irme a la gente Que tenga piernas azules Ya parece que soy Un Un racista No Yo oí a esta gente ¿Por qué tiene piernas azules? A ver si hay bichos En la sala Que no me gusta Ese ruido Coño Que sí Que te he visto No, pues no No te he visto Te he creído ver Te he creído ver Pero no te he visto ¿Dónde estás? Sé que estás ahí Sé que estás ahí Sé que estás ahí En alguna parte En serio Podemos estar aquí Media hora buscándolo No tengo ningún problema No tenéis prisa Tampoco Así que Si no tenéis prisa Yo tampoco Tengo prisa Que empiece La increíble búsqueda Del bichito Que no se encontraba Por ningún ladito Hombre Tiene que estar Estar Tiene que estar Ojo A palmarla Nos quedan cuatro Bueno pues Ahora salimos De aquí Como hemos subido Que ahora estamos A la segunda planta No estamos aquí Bien Ahora tenemos que A abrir puertas Como un descondenado Pero antes vamos A inspeccionar Los camarotes De los demás Somos unas muy malas personas Me pongo a entrar En las habitaciones Vaya Bueno pues entonces Tienes que estar Por aquí No Por aquí Me cago en la leche ¿Por qué te mueves tanto? Hola Soy el Booster Bienvenidos a Vamos a buscarnos bichos ¿Que dónde estás? Ya te he oído Sé que estás Sé que existes Sé que existes Pero no sé No sé de la posición De tu existencia Dame por culo Me ha parecido ver Me ha parecido ver Mierda Frita Vinagre ¿Dónde está? Que no lo encuentro Por los rincones Ojo Ojo Estás ahí A palmarla Nos quedan tres El problema es que Como no podemos Presionar la zona Comprobar el osito Es un osito No tiene nada normal Nada anormal O será uno de la tripulación Que es muy cariñoso O algo así No sé No sé No sé Venga Sigamos explorando Las habitaciones Ahora diréis ¿Qué sentido tiene esto? Bueno Aparente conseguir bichos Como ya dije Había una misión extra especial Una misión extra especial Extra especial Extra especial Especial extra Y Habla 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 Tienes que comprobar Una serie de cosas Para saber Dónde colocarlo Oh Hay una Un librito He instalado un sistema Que permite a los robots Llegar a la ventilación El capitán No estaba emocionado Con eso De todas formas Dice No sé qué del protocolo Y esto y lo otro No es mi culpa Que el elevador Que el ascensor No funcione Hablando de protocolo Necesito coger esa granada En una emergencia ¿Cómo mierdas Puedes mostrar La aprobación del capitán? Venga ya Hombre Había visto ¿Eh? Killboosters Por traductor Este inglés Es el que se aprende De jugar tantos juegos En inglés Porque no traducen ninguno ¿Por qué no me traducen los juegos? ¡Capullos! Bueno No todos los juegos No están siendo traducidos Hay algunos que llegan traducidos Algunos Me estoy dejando En la mejor habitación Para el final Porque sé que va a hacer Un chan-chan Un chan-chan De los gordos Hablando de gordos Oh Una malón De rugby Los robots No pueden jugar deportes O sea Este robot Estos robots Que estoy controlando Son los llamados AR Series Están diseñados Pues Recordando A los viejos Estilos de robots ¿Por qué? No lo sé Quizá parte de la gracia Sea de que se muevan En cuadrícula Y así te den más susto Al girar la esquina Y tal Por cierto Ahora veis que Estaba parolando la puerta No es que sea un efecto Malo de la cámara Es que es así De especial el juego Venga Uno Dos Tres Bueno Si Ahora Os voy a joder Solamente hayáis visto algo Algo que os haya impactado Pero os voy a ignorarlo Por completo Porque he visto un bicho Bueno Hemos oído un bicho Lo habéis oído vosotros también No me hagáis creer Que hablo solo Claro Porque yo no hablo solo Yo sé que Que alguien me está escuchando Como mucho Como mucho Mi 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 gata Pero bueno Ay que me he emocionado Ay no en serio Me ha dado Me ha dado un bajón ¿Dónde mierda está? ¿Dónde estás? No te escondas Es Ya sabes lo que le ha pasado a los otros Tardos o tempranos Te vamos a acabar encontrando Aunque más tarde Que temprano Bueno Que le den Una imagen de una mujer Su nombre es evidente Lucy Espera Esa no era la misma mujer Que teníamos Justo aquí debajo Esta Es Lucy O sea que Y además Si le apagaban las luces También puede ser aquí Lucy O sea que Esa mujer es Lucy Supongo que tendrá algo que ver con nosotros O algo así Supongo que será nuestra esposa Que estará en la tierra Esperando nuestro regreso Y tal Pues eso Que las interrupciones son muy malas Que esto Que están aspirándonos en la tierra Anilando nuestro regreso con ilusión Not knowing When it be the last day of the life Bueno no sé si estamos muertos Bueno no estoy No sé A ver me cago en la leche Llevo ya buscándote como ocho horas y media Y no te encuentro Tienes que estar por aquí Señor, señor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás? ¿No estás? ¿Estás perdido? Bueno Como no voy a ponerme aquí A grabar Rontamente Mientras lo encuentro Voy a cortar La cámara Y pues Cuando termine de encender Se supone que ya lo habré encontrado Supone Supondremos Todos el mundo contentos Creo que está en la mesa Creo Pues eso Corto y enseguida volvemos con más ilusión O sigo ¿Qué decís? ¿Dónde puedo ya estar? Coño ya ¿Dónde puedo ya estar? Coño ya ¿Dónde puedo ya estar? Coño ya Que sí La cama Muy bonita Pero yo busco bichos Los bichos I have to exterminar The mall Tío Me aburro mucho Estás como media hora del vídeo Buscando un bicho Que puedes haber encontrado fácilmente Tío No te lo has preparado bien Espera Bueno Me sigo humillando Tío No te lo has preparado bien ¿Por qué me haces esto? Yo esperaba que ¡A ja ja ja! A palmarla Bichaco de mierda Que pro que somos ¡Uhú! Bueno pues Sigamos explorando Ya está aquí ¿Ven? No Sí Vamos a ir avanzando Salimos de la zona de camarotes Y vamos a ir A esta zona Que es la zona del capitán A la habitación del capitán En el mapa Que esta es una planta Solamente nos falta Habitación del capitán Y después bajaremos A ver las últimas zonas Que seguro Ya tenéis muchas ganas De que se acabe el juego ¿Eh? Epillines Epillines Que sé O que me he visto El primero Bueno pues esta es la habitación Del capitán De Captain Quartz Regulaciones Artículo 15 Cápsula 4 Sección 30 Bueno no sé si van así Pero me da ahora mismo Pérdida de oxígeno La cápsula de criogenización Se acerrará automáticamente Si O2 En serio Si O2 Bueno pues si O2 Pero en serio Creo que está poniendo oxígeno Aquí lo han puesto oxígeno Bueno si el oxígeno Baja Está por debajo De los límites de seguridad Para subir el oxígeno Vaya hacia el Ilock Chamber En el No Que suba el oxígeno Con la palanca De la zona del oxígeno Del O2 Que sí Que nos vayamos a esta zona Para subir esta cosa Y todo por culo Bueno es tan lujosa Como podría parecer Ah Hay una zona Hay otro diario Querido diario El sargento Jackson Ha aparecido De estar ebrio Es Bobby Le he Estoy considerando Preguntar a la doctora Que le examine El segundo Lugarteniente ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué segundo Lugarteniente? Hay dos ¿Eh? Hay dos Dos Uno está muerto Y el otro Aún lo hemos visto Pero también está Sí, está Está Con efecto general Está Se está juntando Con cierta Se está relacionando Con cierta mujer La estoy Le he quitado Las habitaciones Para que no esté justo Large El que encontramos muerto En el almacén Aparece tener Un amor No justificado O desmedido Por Nick También Le estoy dejando Solo El Lugarteniente Cardiff Se ha Ha tenido Una lucha Bueno, una Discusión Con Alex Con la música de Alex Parece que son unos niños Chicos Nota personal He perdido el anillo Que planeaba darle a Alex Después de todo el trabajo Que he hecho También pienso en Alisa ¿Cómo será mi ¿Cómo estará mi hija Con un anillo En su mano? Aquí hemos Intuido dos conceptos nuevos Primero El anillo Esa es la misión extra Hay que encontrar ese anillo Y dárselo A la habitación de Alex Y en segundo lugar También habéis visto Que ha aparecido El nombre de Alisa ¿Quién es Alisa? Es una niña Podría ser Esa niña No, porque Esta gente salió Hace mucho tiempo ¿No? Quiero decir No es posible Que O si es posible Bueno pues señores Hasta aquí este Este capítulo Este capítulo El capítulo número 4 De Starship Tomb Rae En el próximo capítulo Intentaremos llegar Voy a poner mapa Aquí Que esas son las zonas Que nos faltan E intentaremos llegar A la zona de Quiogenización Total Solo hay que bajar una palanca ¿No? No puede ser tan complicado O si Nos vemos En el próximo Nextplay Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!